Hola, yo soy Gloria Lepilá Fignonqui, poeta escritora lauterina. Recibí una invitación a un festival internacional de poesía y arte de los pueblos originarios en el norte de Chile, específicamente Antofagasta, a través de Bernardita Marín, una amiga y poeta también, que se dedica a hacer todo este tema de encuentros literarios sobre pueblos originarios. Soy la única representante de la Araucanía, tengo entendido que va alguien más, pero que corresponde a comunicaciones, como poeta o escritora sería la única representante de la Araucanía y obviamente de acá de Lautaro. Yo a ella la conocí hace unos años atrás, justamente también en un festival internacional de poesía mapuche en Temuco, pero ella es de Antofagasta, entonces desde esa vez hicimos una amistad, estamos siempre comunicándonos y esta vez me invitó para que yo estuviera presente en ese festival de poesía en Antofagasta. Yo escribo distintos estilos de poesía, en este caso lo que corresponde sería la poesía mapuche. Yo pertenezco al grupo de amigos de la biblioteca, desde que me incluí en el tema literario ya hace 20 años, estoy siendo participante ahí en el grupo de amigos, hoy día estoy trabajando en lo que es rescate cultural, estoy en estos momentos trabajando en un proyecto, ejecutando un proyecto que me acudí aquí por Conadi, que consiste en hacer talleres literarios con gente mapuche, con gente que muchas no saben nada de poesía, incluso he tenido personas analfabetas, porque el tema mapuche viene de la oralidad, entonces se puede trabajar perfectamente a través de lo que ellos cuentan y voy poniéndolo en un papel, escribiéndolo en un papel. También me dedico con todo el tema del rescate cultural a visitar colegios u otras organizaciones, donde hago el Mulantum, que sería el consejo, con los jóvenes especialmente, el Nutrancam, que estoy siempre haciendo el conversatorio, yo sería el Nutrancam. Y como gestora o con la autogestión cultural he realizado algunas giras literarias o giras culturales, más bien en homenaje a quien fuera mi madre, también poeta mapuche. Así que hago varias cositas. También escribo el cuento, que es el cuento costumbrista e indigenista, que tiene que ver usando el vocabulario de cómo habla el mapuche en realidad, el vocabulario informal, el lenguaje informal. Y es indigenista por la temática misma que nos toca vivir. También he escrito algunas novelas, no he publicado todo por el tema de los recursos, es un poco complicado, pero sí tengo una novela bastante avanzada, es una novela que se llama Blanca Susana, que habla de los chicos de una escuela rural, de alumnos mapuches, y también tengo varias temáticas históricas, de historia, lo que tiene que ver con mi pueblo. Yo empecé haciendo mucha publicación artesanal. Tengo varios trabajos de forma artesanal que yo misma lo encadernaba, e incluso lo ofrecía a veces de puerta a puerta, como empecé, por un tema de recursos. Y curioso esto, o sea, el alcance que pueden tener las palabras, porque hay un crítico literario de Angol, de Wellington Rojas, que hizo un trabajo con los 100 poetas de la Araucanía, y trabajó con uno de mis poemarios, Luna Estival, que yo no recordaba yo que existía eso, porque como les dije, era algo artesanal, bien pequeño, breve. Sin embargo, él como crítico le pareció bien mi trabajo, y dentro de ese libro que se llama La poesía del bosque de los vocablos, se llama, entonces aparece también mi trabajo. Entonces, para mí es gratificante que mis inicios estén en un libro con los poetas, él dice más destacado, no me gusta decirlo a mí, pero es lo que él dice como crítico literario, entonces tiene mi trabajo. Este se llama Invitación, ¿tiene algunas palabras, Mapasungú? Ahora que estás en la estación de la lluvia, únete a mi rujo. Cierra los ojos hasta que aparezca tu sonrisa de nubes estivales. Ahora que estás en la estación inverniza, allégate a mi ruca. Y dialoguemos en silencio mientras disfrutamos un café. Quizás el crepitar de los leños revive las ansias hasta sentir las pulsaciones del cultrún que llevamos dentro. Chau, tu mei. Muchas gracias.